Con un lleno total, Ronaldo Santos hizo vibrar al público nicaragüense la noche del jueves, durante un concierto en Managua. A eso de las 11.30 de la noche, el artista salió al escenario en el Estadio Nacional de Fútbol, donde se dieron cita más de 20.000 personas. Los fans corearon y bailaron sus principales éxitos. Los fans corearon y bailaron sus principales éxitos. Los fans corearon y bailaron sus principales, los fans corearon y bailaron sus principales,